Así como hay valiente para responderme, ojalá que sea valiente para tomar la mejor decisión para el equipo. Ayrton fue el primer eliminado. Los jugajes empiezan de cero. Hoy, los equipos tendrán que pelear con todo y contra todos. Este viernes será un día totalmente distinto en nuestra guerra. Guerreros y combatientes lucharán punto por punto, porque el perdedor... Abrirá un sobre. No tendrá para nada buenas noticias. A 22 programas para la gran final. Buenas tardes, a 22 programas de la gran final. Guerreros y combatientes siguen sumando puntaje. El equipo que pierda el día de mañana abrirá un sobre. Con malas noticias. Somos esto. Es guerra. Buenas noches con todos. A 22 programas efectivamente de la gran final. Y a un día de saber qué equipo abrirá ese sobre con terribles noticias. Piero, buenas noches. Así es, Matías. Es impresionante, pero quedan 22 programas para algo que todo el mundo quiere ver. Una tremenda final. Pero me da la sensación que ese sobre del día de mañana definitivamente puede cambiar la historia en lo que es el camino o el tramo final a esa bala de redundancia final tan esperada. Así es. Los chicos están preparados ya para la competencia porque saben... Buenas noches, señores conductores. Buenas noches, tribunal. Buenas noches. Quiero un puntajo, por favor, por favor. Ahí está, 60 para los guerreros, 20 para... Mañana, cuando yo lo indique, los puntajes se cerrarán. Y la noticia está dentro del sobre. Es una noticia que nunca, antes, he dado en esto en guerra. Es un programa especial, un programa de cambio seguramente el día de mañana. El equipo que pierda abre ese sobre. Sí, bueno. Recordemos que seguimos acumulando puntaje. Queda muy poquito. Vamos con la primera competencia. ¿Cómo se llama, Matías? ¡Máxima precisión! Máxima precisión, termina la competencia. Vamos con el primer duelo, Mr. G. Buenas noches. Buenas noches, Hugo e Ignacio. A 22 programas de la guerra. Demuestra, Hugo, demuestra. Eres el mejor competidor, Hugo. Muy bien, recordemos que vamos a 40 puntos abajo. Chicos, tenemos que esforzarnos. Esta es una buena prueba. Mucha suerte, entonces. Vamos con todo, ¿ah? Ya están quedando listos los competidores. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos, Hugo! Demuestra, Huguito, demuestra. Huguito, agárrate. ¡Vale, dale, dale! Bien, Maladán, vamos. Mucha suerte. ¡Aprovecha, aprovecha, aprovecha! ¡Hugo e Ignacio! ¡Ale, dale, 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 dale! Quedó incómoda posición. ¡Oh! ¡Ignacio, cae Hugo! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Allí va! ¡Dale, Maladán, recuperalo, vamos! ¡Inacio tiene que recuperarse! ¡Se quedó! ¡Uy, pero es muy difícil salir de ahí, ya! ¡Ya cayó, ya cayó! ¡Ale, Maladán, apura, apura, apura! ¡Ale, Maladán, apura, apura, apura! ¡Ale, Maladán, apura, apura, apura! ¡Apura, que se quedó! ¡Ale, que el campo libre! ¡Ale, Maladán, dale, vamos! ¡Ahí está Hugo! ¡Y ahora! ¡Va a pasar Ignacio! ¡Volvieron, va a caer! ¡Ya se recuperó Ignacio! ¡Con una zapatilla menos Hugo! ¡Ale, apura, apura, Ignacio, apura! ¡Y Ignacio va a la danza! ¡Apura, Hugo! ¡Apura, Ignacio, dale! ¡Oh, se cayó! ¡Vamos, dale! ¡Y ahora gana mayor dificultad de esa cinta amarilla! ¡Dale! ¡Hugo García! ¡Es complicado, Hugo! ¡Hugo, con una zapatilla y una media! ¡Chicos, ahí si alguno quiere pasar, pónganse de acuerdo un poco, por lo menos, dale! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Se ponen la cinta más rápido! ¡Hugo García! ¡Adelante para la equipa y los géneros ya tienen la cinta! ¡Ya! ¡A la dan más rápido! ¡Uy, se quedó malada! ¡Vamos! ¡Amarró la cinta! ¡Rápido! ¡Igual hay definición, ojo, ah! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, Huguito! ¡Así va la definición! ¡Ah, tienen que encajar! ¡Ay, Dios mío, qué tal definición! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Nada fácil esa definición! ¡Dale, Baladán! ¡Vamos! ¡Hugo García e Ignacio Baladán! ¡Uf! ¡Ahí se quedó por poquito Baladán! ¡Casi, Hugo, casi! ¡Casi! ¡Hugo! ¡Ignacio se queda corto! ¡Vamos! ¡Hugo también! ¡Tienen que ir encajando! Obviamente, están buscando contra la más grande, porque eso le va a servir de piso para que resbalen las demás fichas. Por eso están empezando por la grande. ¡Vamos! Y encima, al final de todo, tienen que tumbar esa torre. ¡Vamos! ¡Dale, Baladán! ¡Vamos! ¡Un poquito más fuerte! ¡Uy! ¡Esa era, Huguito! ¡Ignacio Baladán! ¡Un poquito más, Ignacio! ¡Un poquito más! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡De la gran final! ¡Casi! ¡Definición de infarto! Es que por eso es precisión extrema. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Hugo con la pena! ¡Bien, Baladán! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracio! ¡Ya! ¡Esa es! ¡Mucho! ¡No, no, mucho! ¡Dale, dale, Huguito! ¡Ahí vas! ¡Pero por ahí vas, Hugo! ¡Uy! ¡Casi, Baladán! ¡Uy! ¡Bien! ¡Una más, Hugo! ¡Gracias! ¡Uy! ¡No, Hugo! ¡Dale, Ignacio, vamos! ¡Dale, Huguito, dale! ¡Estás ya! No puede con la primera, Baladán. Ignacio todavía está en la primera. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué mala suerte! ¡Vamos, Baladán! ¡Hugo Marcía! ¡Hugo Marcía! ¡Está adelante! ¡Ah, no, no, Hugo! ¡Al final es eso, Hugo! ¡Al final tienes que tumbar! ¡Ha venido programas de la gran final! ¡Dale, Huguito, dale! ¡Ay, no! ¡Mucho, Hugo! ¡Mucho, mucho! ¡Vamos, Baladán! ¡Vamos, vamos! ¡Huego nuevo en esta guerra! Mañana, el equipo que pierda en el vinculado abrirá un sobre con un mal anón. ¡Ay, por ahí va Hugo! ¡Vamos! ¡Solo un poquito más fuerte, Hugo! ¡Dale, Ignacio, vamos! ¡Le salen los ojos, ¿eh, vos? ¡Vamos! ¡Bien abiertos! ¡Hace que lo estuviera empujando por un soporte! ¡Dale, dale, Hugo, dale! ¡Uy! ¡Esa es! ¡Ugo! ¡Vamos! ¡Y queda uno, Hugo! ¡Ugo! ¡Eso! ¡García! ¡Vamos, Hugo García! ¡Pancho, frente a Patricio! ¡Qué buena la definición, ¿eh? ¡Me encantó esta definición! ¡Clásico del Pacífico! ¡Ahí tenemos! ¡Qué buena esa toma! ¡Esa toma está espectacular! ¡Esa toma es espectacular, ¿eh? Ya no tenían cómo regresar. ¡Ahí era el punto de no retorno! ¡Claro! ¡Ignacio intenta! ¡Y ahí le gana la posición! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Su ayudita más, ¿no? ¡Perfecto! ¡Clásico del Pacífico! ¡Tres, dos, uno más! ¡Dale, Pancho, vamos! ¡Dale, Pato! ¡Patricio y Patricio! Lo mejor es ponerse a... Sí, 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 sí. Simplemente tratar de llegar al medio al mismo tiempo y punto. Lo demás es suerte. ¡Eso! ¡Vamos! Finalmente pierden los dos con la caída. ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Pasaron los dos! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Dale, dale! ¡Mucho con el final también, ¿eh? ¡Eso! ¡Mucho con el final! ¡Vamos, Pancho, vamos! ¡La cinta, vamos! ¡Se olvidó la cinta, Pancho! ¡Quería definir, vamos! ¡Ahí va, Pancho! ¡Vamos, Panchito, vamos! ¡No, no, no! No tan rápido, no tan rápido, no tan fuerte. Recordemos que estamos con 40 puntos abajo. Esto se llama máxima precisión. Tienen que encajar. Se queda un poco corto, Pancho Rodríguez. Ir encajando de a poco y al final tumbar la torre. ¡Bien! ¡Patricio avanza! ¡Uy! ¡Dale, Patito! ¡Uy! ¡Casi, Pancho, casi, Pancho! ¡Vale, Largo! ¡Dale, Patito, tú podés, ah! ¡Agué, no puedo! ¡Me encanta esto! ¡La definición está perfecta, está muy bien con la definición! ¡Juego nuevo en este guerra! ¡No, Pancho, no lo vende! ¡Bien! ¡Una más, Pancho, dale! ¡Patricio va! ¡Bien, vamos, Pancho! ¡Pancho, de cuenta! ¡Tiene que entrar, vamos! ¡A ver! ¡Viva! ¡La última! ¡Patricio adelante! ¡Sí! ¡Patricio! ¡Sí! ¡Patricio! 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 ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Vos a cero! ¡Jota y Facundo! ¡Vamos, chicos, a concentrarnos un poquito! Yo sé que es complicada la prueba, pero estamos 40 puntos abajo el día de mañana. Se termina de acumular puntaje un sobre terrible de mañana para el perdedor. ¡Muy bien! Recuerden que entonces mañana el equipo que pierda un sobre con malas noticias. ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Tres, dos, uno más! ¡A ver, Jota, vamos! ¡Vale, Facundo, vamos! ¡Jota y Facundo! ¡Vamos, Jota! ¡Cuidado, concentrado, Facundo, concentrado! ¡Pónganse de acuerdo, chicos, es lo mejor! ¡Ahí está! ¡Pasó! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vie, Jotita! ¡Jota está delante! ¡Ya! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos! ¡Jota venza a barro! ¡Ya llegó Facundo! ¡Uh, Jota, no! ¡Vamos, Facundo, la cinta! ¡Ha perdido la cinta, Facundo! ¡Dale! ¡Ahí la trae! ¡Uy, casi, casi, Jota, vamos! ¡Vamos, vamos, Facundo! ¡Fúrate que Jota también es malo en esto, vamos! Recordemos que estamos acumulando puntajes porque el día de mañana el que tenga menos puntos le hará un sobre con muy malas noticias para su equipo ¡Ay! ¿No entró? No entró, no estuvo ahí, ¿eh? ¡Que la corto, Facundo! ¡Ay! ¡Casi la tiene Jota! ¡Ay, ay, ay! ¡Los dos iguales, prácticamente! ¡Ya! ¡Bien, Jota, bien! ¡Con la parís mejor, ¿no? ¡Bien, Jotita, bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¡Jota casi, ya! Facundo se acerca ¡Esa es una habilidad impresionante! ¡Vamos! Facundo, para este tipo de definiciones es muy bueno ¡Vamos! ¡Dale, Jota, dale! ¡No, no, Jota! ¡Vamos, Facundo, vamos! ¡Ah! ¡Quedó cortito! ¡Vamos, Jotita! ¡Vamos, Jota! ¡Y una más! ¡No! ¡Vamos, Jota, vamos! Mi problema es que Jota es malo pero Facundo es más malo todavía Ese es el tema ¡Vamos, Jota, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Facundo! ¡Concentrado! ¡Vamos, Jota! ¡Llegó el implacado en la barra de ganas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Jota, dale! ¡Ah! ¡Uy! ¡Facundo intenta! ¡A ver, ahora! ¡Uf! ¡Jotabens, adelante! ¡Jotabens! ¡Vamos, Jotabens! ¡Vamos, Jotabens! ¡De fina esta guerra! ¡A 22 programas de la esquina final! ¡Vacundo, pero vamos! ¡Dale, Jotabens! Con tricidad fina, pero menos cuatro Vamos Dale, vamos De menos, si fuera el miedo ¡Vamos! Y en Tranquilidad de Iribarri Dale, Jota Dios mío Vamos, chicos, vamos Dale, un punto ¡Y Jotita C! ¡Jota! Muy bueno Facundo en este juego 3 a 0 ¡3 a 0! ¡Vamos! ¿Cómo celebra Luciana Fuster? ¡Desafío EG por un lado extra! Vamos, chicos, tengo que aprovecharlo Ahora sí, ¿ah? ¡Luciana Fuster! Ayer escogió Ivana ¿Quién quiere jugar, Luciana? Luciana, ¿a quién te quieres enfrentar? Luciana Fuster ahora Así como ayer Ivana eligió enfrentarse a Ale Hoy día es Luciana ¿Quién quiere jugar? ¿Le van a pasar el micrófono? ¿Quién con quién? ¡Ah! ¡A Ibanita! ¡A Ivana! ¡Muy bien! ¡Dado extra! Ayer Ivana retó a Ale Hoy se la devuelven precisamente a Ivana Luciana acaba de retarla Luciana frente a Ivana Ahí está Ivana con toda la actitud que le caracteriza ¡Vamos, Ivana! ¡Te tengo fe! ¡Vamos! ¡Vamos, Luciana! ¡A 22 programas de la gran final de esta guerra! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos por dado extra! ¡Vamos! ¡Acá lo sumamos de a 20! ¡Vamos! ¡Avanza, Luciana! ¡Ahí se van a cruzar! ¡Viene Alevana! ¡Con sumo cuidado! Esta pasarela distinta para las chicas ¡Para las pices! ¡Pónganse de acuerdo, chicas! ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos! Tiene que ser contrapeso ahí Sí Tiene que pasar a la vez Para que precisamente no se desvanezca ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Luciana! ¡Ahora todo es definición! ¿Puede decir, Luciana, que deje temblar? ¡Vamos! ¡Adiós, Luciana, Fuster! ¡Adiós, Ivana! ¡Vamos! ¡Saca la cinta! ¡Vamos! ¡Dale, Luba! ¡Adiós, Amarra! ¡Luciana, Amarra! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Ivana! ¡Ivana! Usted es muy buena en estas competencias Con el uso de las manos ¡Vamos! Lucianita, quizás un poquito más despacio ¡Vamos! ¡Uy, Lu! ¡Casi! ¡Vamos, Ivana, vamos! ¡De frente, de frente! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Un poquito más despacio! ¡Ivana candidateando a competidora de la temporada! ¡Vamos! ¡Vamos, Lu! ¡Dado extra! ¡Vamos! ¡Vamos, Ivana! ¡Así se puede! ¡Vamos! ¡Desafío EGENER! ¡Vamos, que lo ganamos! ¡Vamos, dado extra, Ivana! ¡Vamos! ¡Juego nuevo en esta guerra! ¡Bien! ¡Vamos, Lu! ¡Un poquito más fuerte, Lu! ¡Vamos! ¡Vamos, Luciana! ¡Vamos, por favor, Ivana! ¡Vamos, chicos! ¡El canguro Fuster! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ivana! ¡Uy! ¡Luciana! ¡Le queda cortita, Ivana! ¡Vamos, un poquito más fuerte, Lu! ¡Vamos! ¡Tremenda definición! ¡No hemos cortado una, chicos! ¡Vamos! ¡Casi! Sí, Ivana, casi, ¿ah? Es lo más cerca que han estado los combatientes, Ivana. ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos! ¡Vamos! A 22 programas de la gran final. ¡Vamos, Ivana! Tiene que sacar la cara por el equipo. Ahora va 3 a 0. ¡Vamos, Ivana! ¡Dado extra! ¡Bien! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, vamos, vamos, Lu! ¡Este es el último! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lu! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Uh! ¡Casi, Lucianita! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Ibana, vamos! ¡Uy, Lucian! ¡Vamos! ¡Vamos, Ivana! ¡Ibana, Tarifera! ¡Ya! ¡Esa es! ¡Vamos, vale! ¡Ibana, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate, Ivana, vamos! ¡Puede igualar! ¡Puede igualar, Ivana! ¡Vamos, sí se puede! ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Uy! ¡Ay, que se ponía! ¡Traen la fichita! ¡Lucian, ahí viene! ¡Apúrate! ¡Ah! ¡No lo creo! ¡Vamos, Ivana! Bueno, las dos han dejado el nido hace poco, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Chay, chay! ¡Faltaba nada! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Oita! ¡Vamos! ¡Me queda una, Luciana! ¡Vamos, Ivana! ¡Luciana! ¡Sí! ¡Fuster! ¡Dado! ¡La dulce! ¡Dado extra! ¡Muy bien, Lucianita! ¡El canco! ¡Fuster! Chicos, lamentablemente, mañana el equipo que pierde la cantidad de puntaje al final tiene un sobre que nos va a terminar matando, estoy seguro, ¿eh? ¡Qué punto! ¡Seguimos sumando! ¡70 a 20! ¡Duelo de hermanos, mister! ¡Duelo de hermanos, efectivamente! ¡Ostin frente a Zay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos con todo! ¡Tres! ¡Vamos ahí! ¡Dos! ¡Uno, más! ¡Vamos, Ostincito, vamos! ¡Supremacía de los guerreros en este juego! ¡Tiene que reaccionar el equipo de los competidores! ¡Por el amor de Dios, mister! ¡Y por el amor de Dios, vamos ahí! ¡Ahí están los palaos! ¡Uno se va para un lado y otro se va para el otro lado! ¡Vamos, pa'l lado! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, dale, dale, vamos! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, va!